¡Suscríbete! 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 Ok, en realidad, yo voy a tomar el puro de ahí. y no hay barca todo es rocky entonces vamos a tomar un motor y regresa a Siquijor ¿Puedo ir a la foto? ¿Puedo ir a la foto? ¿Puedo ir a la foto? so this is the cottage here uh our cottage here there's two rooms in one cottage and so we got one room in here and this is our room it's just a small room well it's okay with air condition just one bed uh we have also tv with the aircon and toilet and shower so just okay okay we are here in this i love si keyhole signage so this is it i love si keyhole atong lungsod atong pangaon so this is like near the port then of si keyhole so we are here in san francis of assisi palestine in si keyhole so we are really in downtown si keyhole and that's the bill tower and the building there next to it is the city hall business convention center so this is inside the church so we're here at canhero branch i guess this is a park this is inside canhero branch so this ranch is still not uh fully open to the public yet uh these are just this place but when they're fully operational they're gonna have uh like horseback riding anywhere around the bus this place like cowboy boots in here i have this for horseback riding and a whole pack right there for the sewing machine so 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 y 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 se puede limpiar y limpiar su pecho así que esto es el viejo enchanted maliti aquí en... creo que esto es Lasi, Siquehor y ellos dicen que esto es más de 500 años todo el viejo y el... la rectumbre es donde va a tener pedicure por los pecho es unas debimas los pecho ok, por aquí viene mi viejo No, 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 no. So, this is the beach here and this is San Juan, Siquijor. So this is Kapilay Spring Park in San Juan, Siquijor. The source of the water is a spring. This is in San Juan. The source of the water is a spring. 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 The source of the water is a spring.